¡Hola a todas! Mi nombre es Blancanieves. Mis amigos, los siete enanos y yo, estamos a punto de jugar uno de nuestros juegos favoritos. Se llama Sigue a la Princesa. ¿Quieres jugar con nosotros? Vamos, no seas tímida. Es muy sencillo. Solo observa lo que nosotros hacemos y luego haz lo mismo cuando yo te lo pida. Abran espacio en su habitación para poder jugar y cuando estén listas para comenzar, presionen la flecha. Vamos a cruzar los brazos, a cruzar, a cruzar. ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Ahora aplaudiendo, aplaudiendo! ¡Sí, sí, sí! ¿Ven? ¡Lo hacemos muy bien! ¡Ahora saltar, saltar, saltar! ¡Saltar y saltar! ¡Y cuidado! No caer, hay que intentar. Ahora todas listas, vamos a buscar. Buscar por aquí. Buscar por allá. Buscar, buscar y buscar sin descansar. ¡Ajá! ¡Lo están haciendo estupendamente bien! ¡Ahora corran a esconderse! ¡Escóndanse, vamos! ¡Encuentren un lugar para esconderse! ¡Te encontré! ¡Ahora todas salgan de su escondite! ¡Vamos a bailar! ¡Bailar sin parar! ¡Pero pon mucha atención! ¡No bailes con gruñón! ¡Marchando así! ¡Marchando así! ¡Intenta poner una cara feliz! ¡Ah! ¡Me gusta un buen vals! ¡Di que sí! ¡Di que sí! ¡Tímido soy! ¡Eso soy! ¡Ahora manos atrás! ¡Manos atrás! ¡Hay que esconder las manos atrás! ¡Ajá! ¡Esto es realmente divertido! ¡Bailemos un poco más! ¡Vamos a bailar! ¡Bailar sin parar! ¡Pon mucha atención! ¡No bailes con gruñón! ¡Marchando así! ¡Rápido! ¡Marchando así! ¡Intenta poner una cara feliz! ¡Ahora a reír, a reír! ¡Quiero escucharlos! ¡Más fuerte! ¡Reír! ¡A Chu como estornudo! ¡Para él es muy fácil! ¡Respira profundo! ¡Y di a Chu a Chu! ¡Profundo voz de sal! ¡Te puedes estirar! ¡Y así pronto descansar! ¡Oh! ¡A descansar! ¡A descansar! ¡Este juego ha terminado! ¡Las quiero felicitar por un trabajo bien logrado! ¡Ja, ja, ja! ¡Todas lo hicieron de maravilla! ¡Espero que se hayan divertido tanto como yo! ¡Regresen a jugar muy pronto! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!